Mira cómo está de alto ese árbol que plantamos tiempo atrás Recuerdo que feliz estabas cuando tú me asegurabas crecerás Era apenas una rama tierna, frágil, tan pequeña como tú Ella fue creciendo fuerte y hoy está de pie viviendo, más no tú Al mirarlo te recuerdo, más lo pienso y no comprendo por qué así Es que los ángeles del cielo te llevaron de mi lado sin volver Si toda vida fue tu vida, si eras luz que encendía mi existir Ya todos son recuerdos tristes que tan solo borrarías tú aquí Querida, te extraño y no sé vivir Sin ti a mi lado yo quiero morir Era apenas una rama tierna, frágil, tan pequeña como tú Ella fue creciendo fuerte y hoy está de pie viviendo, más no tú Al mirarlo te recuerdo, más lo pienso y no comprendo por qué así Es que los ángeles del cielo te llevaron de mi lado sin volver Querida, te extraño y no sé vivir Sin ti a mi lado yo quiero morir Era apenas una rama tierna, frágil, tan pequeña como tú Era apenas una rama tierna, frágil, tan pequeña como tú Ella fue creciendo fuerte y hoy está de pie viviendo, más no tú Al mirarlo te recuerdo, más lo pienso y no comprendo por qué así Es que los ángeles del cielo te llevaron de mi lado sin volver No, no solo todo es importante Claro, voy a necesitar la fotografía